Cuatro vueltas categoría aficionado Pedro Lobo Tu sabes Pasa amiga No, ahí vienen los Ahí vienen los Ahí vienen los En fin la categoría aficionado Una vez terminen puesta, dos salir de la ruta Tuve line, le faltan tres vueltas Categoría de una línea, tres vueltas Infantiles, nueve, última vuelta Categoría de sesenta, está llegando Camino, cinco, cinco Tuve line, le faltan tres vueltas Categoría de una línea, le faltan tres vueltas Cincuenta, cincuenta, nueve, le faltan una Infantiles, nueve, dos, once Uh Vamos, vamos, vamos Néstor, vamos Néstor Aficionado, aficionado, última vuelta Aficionado Dale machito, dale machito Trabajen Se quieren meterse en otro sitio